Si hablamos de elegancia, de elevada capacidad técnica, de pleno dominio del balón, de los tiempos, de los ritmos, de las circunstancias de cada partido, estamos hablando de Michel Platini. Un magnífico futbolista francés que formó parte de aquel medio campo que maravilló al mundo en la Copa de 1982 junto con Gires y Tigana, pero en donde por supuesto Platini era el gran talento, el gran observador del juego, siempre responsabilizándose en la elaboración de los ataques de su equipo. Se plantaba en medio campo y sabía que casi cada balón hacia el frente tenía que pasar por sus pies. Hábil en el manejo de la pelota, pero sin recurrir tanto a la jugada individual, porque sabía lo que provocaba con la precisión de sus pases, de sus trazos cortos, trazos largos. Tan pulcro, tan preciso, que sabía que a veces uno solo de esos trazos causaba mejor efecto para su equipo que el hecho de que él se revolviera en corto y se quitara a dos o tres adversarios. No se distinguió como goleador y por eso no es fácil recordar particularmente alguno de sus goles. Habría que ver varios para entender cuáles eran sus condiciones como futbolista, pero en realidad estas estaban mucho más al servicio del pase, al servicio del aprovechamiento de cada uno de los movimientos de sus compañeros. Un excelente pasador de una época en la que quizá estaba más definida esa diferencia entre el que mejor pasaba y el que más goles anotaba. Solo Pelé había roto esa costumbre y se había distinguido varios años antes como el mejor para jugar, pero también como un demoledor goleador. Platini era más un pasador, como lo fue también Maradona, como lo fue Johan Cruyff, aunque no haya Platini estado a ese mismo nivel de los cuatro incomparables en la historia de este juego. Pelé, Cruyff, Maradona y Messi. Pero Platini como pasador sí dio cátedra, elegante a pesar de jugar muchas veces con las calcetas o las medias caídas. Era uno de los mejores futbolistas en el mundo en aquella época, quizá no llegó a reconocérsele tanto porque coincidió con la época de Maradona, cuyos alcances ya sabemos que fueron otros. Pero queda en alguno de sus goles y sobre todo en los que recordamos cómo pasaba el balón, la calidad plenamente plasmada en el caso de Michel Platini. El mejor jugador en la historia del fútbol francés, hasta que llegó Sinedine Zidane.